El hecho de que el chavo fuera huérfano sabría un mosaico de posibilidades para mantener el misterio sobre su pasado, sobre su origen y al mismo tiempo generar este nivel de ternura y de comprensión y de cariño sobre el personaje. A mí me quedó eso muy claro en el propósito. Claro, y lo que dices, el elemento más fuerte de la vecindad del chavo es la ternura, sin duda. Él decía que era el elemento más eficaz en el entretenimiento de la televisión. Más que la violencia, más que el sexo, la ternura. Lo que pasa es que es lo más difícil que tenga impacto. Y la verdad es que todo fue circunstancial también. Él empezó a dar su historia detrás con el tiempo, al paso del tiempo. Y incluso hace un libro que se llama El diario del chavo, en donde hace cierta reflexión de cuál pudo haber sido su origen y tal. Pero la verdad es que el chavo inicia porque Rubén Aguirre, que hacían los chifraditos, se le va a la competencia. Estaba en el canal 8, lo llaman al canal 2 para hacer el club de Shorty. Y se queda sin Rubén Aguirre. Tiene que sustituir ese sketch. Y tenía él algo escrito de un globero y dos niños, que lo hace. El globero era Ramón Valdés y los niños son papá y María Antonieta de las Nieves. No tenían nombre. Y gustó. Además, el gimmick de comedia era este señor que vende globos a los niños y detesta a los niños. Y estos niños que les encanta dar lata a los adultos. Y ahí empieza el chavo y después los mete en una vecindad. Y ¿por qué es huérfano? Pues porque no había más actores. ¿Y por qué Florinda no tiene esposo? Porque se necesitaría un elenco de 25 para tener familias completas y no había espacio. Hay momentos en los que hay muchos libros de análisis sociológicos, antropológicos, filosóficos y psicológicos de la vecindad del Chavo o del Chapulín Colorado que hacen muchas interpretaciones. Dos que me divierten mucho. Uno es el rojo del Chapulín. Seguramente es por una inclinación comunista. Y pues no, eso fue. Se desecharon los colores verde y azul porque no entraba en el croma para hacerlo chiquito. Blanco y negro porque eran inmanejables en esos, en el control de video. Y quedaba el rojo. Y entonces por eso fue rojo, ¿no? Y luego otra, Rubén Aguirre, haciendo el profesor Jirafales, pues de repente se le olvidaba quitarse la argolla. Hay varios capítulos que salen. Entonces es la verdadera, verdadera historia del profesor Jirafales que es realmente casado y le quiere poner los cuernos con Doña Florinda. Y entonces no, no era así. Qué interesante. Entonces él confecciona un poco y ya la trascendencia hace que todo mundo crea que hay algo más de fondo y más complicado que lo que realmente fue. Exactamente. Él después, con el tiempo le va dando forma y va generando sus tesis, por decirlo de una forma, ¿no? Y además hacen sentido. El Chapulín Colorado no pretendía ser un héroe como se concibe hoy. Era un héroe súper tercermundista que inclusive empieza con el traje roto y tal. Y era una parodia de los grandes superhéroes, bueno, a los superhéroes que se conocían en ese momento, que eran Batman y Robin, casi nada más. Y era una burla a eso. Pero con el tiempo va adquiriendo connotaciones verdaderas de superhéroes y él le va dando también esa forma.